Carlos, primero de España y quinto de Alemania, fue un príncipe criado bajo el rigor caballeresco germánico que emerge como un rey regacentista. Gobernó un imperio donde jamás se ponía el sol, siendo su sueño la unión de Europa bajo el centro de la cristiandad y de la fe. Compartió escenario con Francisco I de Francia, Enrique VIII de Inglaterra, Solimán el Magnífico, Barba Roja, dueño y señor de las aguas del Mediterráneo y con su daga mortal Martín Lutero. Los esperamos en nuestra querida Quinta Dominica, sede imperial de la Orden de Carlos V. ¡Gracias!